A ver si nos aclaramos. Ciudadanos no nació porque el PP hubiera dejado de ser de derechas. No, fue un invento de los bancos y del IBEX 35 para frenar a Podemos precisamente por la derecha. Por eso Rajoy nunca ha podido soportar al hueco de Rivera. Ciudadanos carece de experiencia de gobierno en ningún lado, la capa de pintura que le ha dado los medios le muestra lustroso, la deriva independentista parecía diseñada por ellos mismos y con el discurso a favor de la regeneración y contra la corrupción, pues se daba aires de moderno. Las encuestas, que suelen decir lo que quieren quienes las pagan, han hecho el resto. Ciudadanos, ni qué lado. El hueco que había estaba claro. El PP, como el PSOE, siempre han necesitado al PNV o a CIU. Así que para la caverna, españolistas son malos españoles. Fijaos que ahí nace Rosa Díez, claro, una españolista vasca que inventó UPyD. Y por eso Rivera, un españolista catalán, dirige a Ciudadanos. Entre el PP y Ciudadanos es que no hay discusión ideológica. Los ataques entre ellos siempre son para la galería, son pellizcos de monja. ¿No han colocado en Madrid a la mano de derecha de Cifuentes? O sea, ¿qué va a decirle Ciudadanos al PP? Rivera habla de la corrupción, pero nunca de los recortes, de la reforma laboral, del olvido de las mujeres o de la manipulación en RTVE. Hay días que quieren acelerar, como hoy, y entonces acusan a Rajoy de qué? Pues de mal español, que manda narices. Y le acusan de ser blando con la aplicación del 155. Que lo que está diciendo indirectamente Rivera es que ¿por qué no están los tanques en las Ramblas? ¡A por ellos! Si les da votos, a los de Rivera le vale todo. Rajoy con su flema decimonónica le ha llamado a Rivera aprovechategui. Y luego seguramente que ha pensado, ¡cáspita, recorcho, lisi caramba! ¡Vaya un huento que le ha aplicado a este pollo pera imberbe! ¡Vaya, un moderno! Como PP y Ciudadanos nunca se cuestionan ideológicamente, pues nunca debilitan el pensamiento de la derecha. Y fijaos, otra cosa bien distinta ocurre entre el PSOE y Podemos, porque si Ciudadanos no nació porque el PP hubiera dejado de ser de derechas, Podemos nació porque el PSOE había dejado de ser socialista. El PSOE ha perdido el rumbo hace tiempo. No le ha dicho hoy Rajoy a Rivera, fíjese que bien lo está haciendo el PSOE apoyándonos en Cataluña. Pobre Pedro Sánchez. Ya lleva tres muertes y dos resurrecciones, aunque cada vez que resucita, resucita con más fallos de coordinación. Rivera acusa a Rajoy de no ser suficientemente de derechas, que es una forma de mantener en la derecha a los 11 millones de votos que una vez tuvieron. Claro, hacen lo correcto desde su perspectiva. Podemos tiene que acusar al PSOE de no ser casi nada de izquierdas, porque es la única forma de sumar 10 o 11 millones de españoles y españolas que quieran cambiar las cosas. Voten después al PSOE, voten a Podemos, pero en esa estructura de cambio. Porque si Podemos le ríe las gracias al PSOE, aunque sea virtuosamente, ¿quién demonios va a construir una ciudadanía crítica en España? ¿Va a surgir por generación espontánea? ¿O al final vamos a tener que hacerlo todo entre el intermedio, Buenafuente, Broncano y aquí en la frontera? Bienvenidos, Resobedientes.